Hola, soy Alimek. En el video de hoy, probaremos el limpiador de motores de gong y veremos que tan bien limpia el motor. Como podemos observar, el motor no ha sido limpiado en mucho tiempo y tiene mucho polvo y suciedad de la carretera. Usaré el tipo original en este video. Si te interesa, tengo un video detallado sobre como instalé mi barra estabilizadora delantera personalizada. Tienen tres tipos de aerosoles dependiendo de la condición del motor que vas a limpiar. En mi caso, solo es polvo y suciedad de la carretera. No hay aceite filtrado ni aceite quemado en ninguna superficie. Asegúrate de dejar el motor toda la noche sin arrancar para que esté frío. Antes de hacer cualquier cosa, desconectemos los terminales de la batería para evitar problemas si hay algún cable que gote agua. Tienen un tipo de uso pesado si hay aceite quemado en el motor. Pero voy a usar la versión original en este video. Como no tengo aceite quemado, solo es polvo y suciedad de la carretera. No necesitas hidrolavadora, solo una manguera con este mango basta. ¿De acuerdo? Vamos a usar el limpiador de motores original de GUM. Recuerda agitar bien la lata antes de usar. La instrucción es muy fácil. Rocíalo sobre un motor frío y déjalo de 10 a 15 minutos. Luego enjuágalo con agua. Mejoré los resultados dejándolo 15 minutos antes. Así que lo dejaré 15 minutos y luego lo enjuagaré. No hace falta hidrolavadora. Solo una manguera basta para enjuagar. Aún me queda algo en la lata después de cubrir todo el compartimento del motor. Esto es opcional. Voy a usar un cepillo de detalles para agitar el limpiador en la superficie. Llevo unos 15 minutos agitando y dejando el desengrasante en el motor. Ahora lo enjuagaré con una manguera. Ahora dejaremos que el motor se seque un poco, ya que cuando está húmedo brilla, pero al secarse se ve sucio. Después podemos dejarlo secar o usar aire comprimido. Esto acelerará el proceso. Luego lo secaremos con una toalla de microfibra. Así es como se ve después de secar el compartimento del motor. Ahora el motor está seco. Parece que usé un restaurador de plástico, pero no he usado nada. El plástico del motor parece nuevo y no está descolorido. No he usado un restaurador de plástico. Si tienes una tapa de motor de espuma, absorberá el limpiador y se verá grasosa. Evita rociar demasiado si tienes tapa espujosa. Pero en el plástico no tendrás ese problema y quedará con el color de fábrica. También me quedo un poco en la lata después de limpiar todo el compartimento del motor. Tengo el de uso pesado y lo usaré en un motor que ha quemado así. Y veremos que también limpiará el motor. Tras dejar el coche una hora, ahora vamos a conectar el terminal de la batería y encender el motor. Pero en general, el motor se ve muy bien ahora y aquí está cómo era antes y cómo se ve ahora. No está patrocinado. Compré el producto yo mismo. He utilizado este producto antes y me ha dado buenos resultados. Creí que era buena idea compartirlo, ya que algunos me preguntaron qué desengrasante de motor uso. Si te interesa este producto, avísame cuál probaré en el próximo video. Eso es todo por hoy. Espero que el video les haya servido y aprendido algo nuevo. Si fue así, dale like y suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!